Estuvimos en el encuentro de empresarios de Huerta y Recolombiana, en el cual tenemos como invitados especiales a todos los aliados que nos permiten alcanzar los objetivos tanto de responsabilidad social como de recaudación de fondos. Y estos objetivos nos ayudan a becar y a tener muchos apoyos por sostenibilidad para que nuestra comunidad poli siga cumpliendo sus sueños de salir adelante. Es muy impactante para mí ver cómo el poli, al igual que a nosotros, nos dedicamos a hacer una obra social tan especial, tan bonita, cambiando calidad de vida a los estudiantes, no solo para ellos, sino para sus familias. Ver cómo es el progreso. Por eso quiero agradecerles unirnos a las labores, a las causas que ellos desagoyan día a día. Muchas gracias. Estamos trabajando con el poli en un tema muy importante que es, uno, la financiación de las carreras universitarias y, dos, apoyando a muchos estudiantes en beneficios solidarios en temas de becar y manutención. Nosotros tenemos una alianza estratégica con el Politécnico-Bragolófico colombiano, que le permite a los adolescentes y jóvenes, bajo medida de protección, acceder a la educación superior. Tenemos cobertura a nivel nacional en los 33 regionales del país y, a lo largo de los años de esta alianza, hemos podido beneficiar a muchos adolescentes y jóvenes del ICBF para permitirles tener oportunidades para mejorar su calidad de vida y para cumplir solos. Gracias, Politécnico-Bragolófico.